Pues era la primera vez que Andrés salía de su casa en silla de ruedas, después de pasar un tiempo convaleciente, andaba manipulando una pistola y se disparó por error. Pero así como salió, así murió. Esto sucedió en las calles, ya lo esperaban sus asesinos, aquí no les importó que el joven estuviera en silla de ruedas, había al lado sus muletas, pues aún así no le dispararon una, sino tres veces. Este muchacho cumplió 18 años de edad, apenas en los meses anteriores, y de acuerdo con los testimonios de los vecinos, los vecinos me lo dijeron, no lo digo yo. Se dedicaba a este joven actividades ilícitas como al robo, el robo a transeúnte, aparentemente era un bandido, bueno pues una conocida del joven con toda la policía que este viernes él se había animado a salir en su silla de ruedas y también pues apoyado con sus muletas. Pero bueno, todos estos planes se esfumaron, pues los homicidas lo balearon justo enfrente de los 158 de Dr. Barragán. Esto es la colonia de los doctores, como ustedes saben, queridos amigos, y la alcaldía es Cuauhtémoc. Este joven pues murió con la cabeza hacia la parte de atrás, el cuerpo estaba sentado, desparramado ahí sobre esta silla de ruedas. Su mamá y su papá, obviamente los familiares, reconocieron a este muchacho, le lloraron de manera inconsolable. Y bueno, la policía después de esta agresión cercó toda esta zona, no detuvieron a los agresores, pues se aglomeró la gente y por supuesto, bueno, los policías tuvieron que ampliar los cordones y pedirle a la gente que se retirara. Los forenses llegaron en una ambulancia y bueno, pues tardaron algunas horas en recabar las evidencias y contaron cada casquillo que pues obviamente fue percutido para pues matar a esta persona. Todo este tiempo, los parientes de André se encargaron de taparlo con una cobija para que no se observara este muchacho. Y bueno, pues hasta las once de la noche, varias horas después, la gente se retiró porque ingresaron a este chico de nombre André a una bolsa blanca. Y bueno, pues fue ingresado a la ambulancia fúnebre y llevado a la agencia del Ministerio Público para pues iniciar las investigaciones, la necropsia de ley y por supuesto, tratar de dar con estos homicidas. Que descanse, pase este muchacho, ya la policía se encargará de averiguar qué fue lo que sucedió y por qué lo mataron hoy. Pues obviamente ya está descansado. Que pase, descanse. Y queridos amigos, Jorge el Diablo Becerril, gracias por estar suscritos a mi canal de YouTube y estar atento a un servidor en redes sociales y todos los medios de comunicación para los cuales colaboro. Muchas gracias.